Soy Monseñor Claudio Mariachelli, soy el Presidente del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales. Aquí desde la aula del sínodo, donde todos los obispos están meditando, reflexionando sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, quiero dar un saludo muy cordial a los leccionautas. Entonces, el deseo es que sepan encontrar en su vida el sentido, la fuerza, el consuelo de esta Palabra, esta Palabra que es Cristo Señor, el Hijo de Dios hecho hombre en medio de nosotros, que sepan disfrutar amando esta Palabra, descubriendo siempre más su vocación misionera en el contexto en que habitan. Que Dios les bendiga. Gracias.